El presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, Joaquín Caballero Rosiñol, festejó a 1.800 trabajadores del Sindicato Único de Empleos Municipales tras la conmemoración del Día del Empleado Municipal y Estatal que se celebró el pasado 21 de octubre. En la explanada de la macroplaza de la expoferia, el alcalde reconoció el trabajo de la gente que todos los días pone en movimiento al gobierno de la ciudad. El alcalde expresó, esta es una oportunidad para decirles que se valora su trabajo diario y que existe el compromiso de que sigamos mejorando las condiciones en que lo realizan porque ustedes son el corazón del quehacer del ayuntamiento. El regidor decimoprimero, Jerzaín Indagocruz, dirigente del SUEM, agradeció al mandatario municipal la oportunidad de convivir y el respaldo a cada uno de los integrantes del sindicato. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticas, tvsureste.com Gracias por ver el video.